Muy buenas tardes, bienvenidos a DPS Televisión, a todos aquellos que nos veis por el canal internacional y desde España. Saludos a todos y bienvenidos a un reportaje muy especial para nosotros e histórico. Por primera vez vamos a estar en el entierro de la sardina más antiguo de las Islas Canarias. Y es este, el de la sardina de los Galguitos. Precisamente estamos hoy aquí porque es la antesala y hemos querido conocer un poquito esta historia que es bastante particular con respecto a otros entierros de muchas sardinas de Canarias. Pero les quiero contar una cosa muy especial y es que la sardina de los Galguitos va haciendo paradas y en algunas casas donde hay un montón de comida. Pero bueno, lo importante es que vamos a conocer la filosofía de esta sardina a través de sus protagonistas, cargadores y sobre todo amigos y amigas que han querido unirse a esta fiesta que se recupera tres años más tarde después de lo ocurrido con la pandemia. Así que señoras y señores, bienvenidos a DPS Televisión. Como les digo, a esta fiesta, el entierro de la sardina de los Galguitos dedicada este año al terror de los pájaros. Hacia allá, hacia la plaza. Ah, tú eres la maquilladora. Yo te dije antes que aquí hacemos todo, un poco de todo, la que haga falta. Entonces, estás maquillándole de terror. De espantapájaro. De espantapájaro. Sí, haciendo la típica boca cocida de los espantapájaros y como si fuera un parchecito. Bueno, pues son en este momento las 7, casi 25. Estamos aquí en este reportaje preparado de misión DPS. Ya tenemos ahí la sardina preparada, lista y dispuesta. Nos encontramos en la pista Tajadre y ya con nuestro atuendo de carnaval preparado para esta sardina 2023 dedicada, en este caso, al terror de los pájaros en el municipio de San Andrés y Soces. Pero estamos en el barrio de los Galguitos. No se olviden, la sardina más antigua de Canarias está aquí en DPS Televisión. 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 Si, lógico, vean 12. Había rico la jornada, mi hijo. ¡Ay, pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pedro! ¿No es? Sí. ¡Ahí estuvo otro chico! ¡Dominio bifua! ¡Espiritu! ¡Espiritu! Si, ahí lo tienes. ¡Espiritu! ¡Chucurrumimipline! ¡Aparta infeliz! ¡Dominiquitate! ¡Requiemni domini! ¡Paternote! ¡Ahora pronobis! ¡Que el Señor esté contigo! ¡Y con vosotros! ¡Y con tu espíritu! ¡Y con tu espíritu! ¡Líbranos Señor! ¡De todo pecado! ¡Y purguemos nuestra culpa! ¡Levantemos el corazón! ¡Lo tenemos levantado! ¡La luz perfecta brille sobre ella! ¡Libra a la Señor de la oscuridad y de las nieblas! ¡Acoge la Señor en tus brazos! ¡Sometamos! ¡Sometamos a sus deseos! ¡Y damos y acepten nuestras plegarias! ¡Supliquemos para que así sea! ¡Furguemos nuestros pecados! ¡Oremos! ¡A tus pies nos postramos! ¡Amén! 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 ¡Vamos, bendita! Querido público, escuchemos el sermón. Queridos hermanos y hermanas, hoy es un día glorioso para todos nosotros porque hemos cumplido el deseo de nuestra hermana fraternal Sardina que con tanta vehemencia nos ha pedido venir a dar un abrazo a todos los aquí presentes hermanos. De este barrio en el que nunca en la historia anterior había tenido la gracia de abrazar y gozar de su fraternal compañía. Hoy, queridos hermanos, venimos cumpliendo su deseo y el de todos nosotros por haberla acompañado hasta este lugar y que en años venideros podamos repetir. Porque nuestra hermana Sardina nunca muere, queridos hermanos. Se va y vuelve como las olas del mar, como el sol que nos ilumina, que desaparece y vuelve a aparecer, como la llama encendida que se apaga y vuelve a aprender. Por eso, queridos hermanos, debemos sentirnos humildemente felices por estar aquí en este nuestro barrio de Los Alguitos, que por el motivo de este acontecimiento nos une en una sola familia, que como en el pastor reúne su rebaño, nos une a nosotros en este abrazo de fraternidad y de gozo espiritual. Amén. 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 Queridos hermanos, queridos hermanos, si alguien quiere tomar el cuerpo, por favor, respetemos el momento, por favor. Respetemos, señor. Si alguien quiere tomar el cuerpo de nuestra hermana Sardina, nuestro pontífice, nuestro padre, está dispuesto a repartir todo el cuerpo a todo el que quiera asistir. Está presente, aquí lo tiene. A la carretilla. A la carretilla. ¡Gracias! 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 Bueno, te estás encargando, hola, buenas noches, de la sardina infantil. ¡Gracias! 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 ¡Viva el martillo! ¡Gracias! 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 ¡Mira, el cocinero de los Garbans! ¡Yo, yo, yo! ¡Hola! ¡Saluden todos! ¡Hola! ¡Hola! Aquí en la segunda mesa, el menú que tenemos, si les gusta. Ya las papas, atención. Exacto. Nos encontramos, señoras y señores, con el padre Manolo, el que está ejerciendo aquí de cura en este entero de la sardina 2023, que se recupera después de la pandemia. Muy buenas noches, caballero. Buenas noches. Bueno, estás muy preocupado por que todo salga bien esta noche, ¿verdad? Como siempre. Siempre, siempre estoy preocupado porque quiero disfrutar y que los demás disfruten, sobre todo los demás que se disfruten de nuestro barrio y de nuestro encanto que tenemos, por nuestra forma de celebrar los acontecimientos o lo que quiera que sea, me explico. Bueno, corrígeme si me equivoco, porque estoy conociendo esta fiesta y entonces me gustaría saber un poquito cómo se origina, porque dicen que es la decana de todo el archipiélago canario, ¿es cierto? Cuéntanos un poco. No puedo darte esa opinión o esa, diríamos, esa respuesta concreta, porque yo lo único que tengo es recopilado de lo que decía mi madre y otros señores más de aquí. Entonces, da la casualidad que ese señor que yo te conté antes, lo vuelvo a introducir o ya lo tienes grabado, que era maestro, que era de Ceuta. Este señor venía aquí y se reunía con la gente más destacada del barrio y decidieron, parece que este hombre les contó que una vez en Madrid encargaron un producto que se llama la sardina para celebrar un festejo y las vinieron a buscar, no sé si, vamos a decir, en Alicante o en algún sitio, y las transportaron en Bestia al centro de Madrid, pero cuando llegaran ya estaban echadas a perder y ya habían celebrado el festejo, es lo que yo escuchaba. Y entonces dijeron, ¿y qué hacemos con esta sardina? Dice, pues enterrarla para que no den mal olor. De ahí viene el entierro de la sardina, según se dice, lo quiero dejar bien claro. Claro, eso es importante, según los testimonios. Eso es. Se pegó a celebrar debido al entierro, porque hubo que enterrar la sardina. Y este señor, este maestro, profesor, sé el nombre, ahora mismo no me viene a la cabeza, fue el que lo manifestó entre los amigos aquí, porque él estaba dando clase en lo alto de esta casa, a los agentes de este bar, y entonces este señor se lo comentó, ay perdón, se lo comentó a los demás que estaban aquí, y los otros dijeron, vamos a hacer una sardina nosotros. Sí. Y la construyeron, te voy a decir, con caña, hicieron la estructura, tal, y después con los sarmientos de la viña, hicieron las ruedas de forma de que le inflan, vamos a decir, el centro, más delgado, más tal, la cabeza. Ajá. Y los productos que tenían, para poderlas pintar, primero se aforraba con papel, papel que venía antes, fuerte en rollo. Se lo pusieron, se hacía un producto que llaman poliada, que es con harina y agua hirviendo, y eso le pegaban el papel, y después la pintaban con añil, o sea, con tunos colorados, los que llamamos aquí, tunos. Impresionante. ¿Eh? Sí. Entonces, ese era el conjunto de todo, y la hicieron, y la corrieron un par de noches, de allí a aquí, de aquí para allí, en este trozo, porque el camino llegaba allá, a enfrente. Y ahí nació la sardina. De ahí nace lo que es esta fiesta, que todos conocemos ahora, como la actual, casi, ¿no? Sí, pero date de cuenta que era, no había pistas, no había caminos, no había máquinas, y entonces era otra forma. Se salía todo el mundo en silencio, iba un cura y un sacristán, y se llegaba a las casas particulares, rezando, como eso de... Sí, sí, todos esos rezados que se hacen. Entonces, los dueños de las casas se levantaban y le ofrecían lo mejor que tenían. Vino, galletas, yo no creo que hubiera, pero un trocito de queso, cualquier cosa que tuvieran, y la gente se iba contenta. Y había aquí, en Radio Acción, yo creo que alrededor de 200 metros donde dicen los maceros, que era tanta la gente que iba, y iban para, es decir, uno en fila india, que estaban unos llegando a la casa y los otros en otros, diríamos, 200 metros más retirados. Y eso es, las anécdotas, cómo se llegaba a las casas y tal. Y después, ya en los años setenta y pico, que ya yo empecé a salir y aquel, ya decidimos de la casa que no nos dieran vino, se la dejábamos. Guau. Se volvía después, cuando se terminaba el recorrido, silenciosamente, y se le dejaba en la puerta, en algún sitio de la propiedad de la persona, que anteriormente también se la llegaron a dejar antes que yo. Pero ahí se incomodaba la gente y es lo que disfrutaban después. Se incomodaban los dueños a las casas, ¿no?, por dejarla salir. Digamos que era a finales de los setenta, cuando se hacía esa tradición en las casas, de que cuando no abrían la puerta, pues se le dejaba la sardina ahí, ¿no? La sardina, creo que me ha explicado más o menos. Sí, sí, te has explicado muy bien, además correctamente. Y lo que es más importante, ya hubo unos cuantos años que no pudo hacerse, pero creo recordar, Manolo, me han contado que a finales de los noventa, en 1999, fue cuando volvió a celebrarse esta fiesta. Sí, porque la llegamos a hacer algunas veces. Fíjate a lo que llegamos una vez, que no teníamos sardina ni hecha, y nos compramos unas amas de pescado grande, de 16 o 18 kilos, no sé, y le amarramos con alambre unas vergas, unas varas para poderla transportar, y llegábamos a las casas, y los dueños nos abrían la puerta y después decían, ¡ah, qué bueno!, porque iban desgarrando trocitos de pescado y vasitos de vino. ¿Me compren? Claro que sí. Oye, Manolo, me han contado los vecinos que esto es único, que estas paradas que se hacen con comida, con comida en todas las casas. Esto es único, no me atrevo a decir que sea en el archipiélago, porque a lo mejor no, pero en la isla de La Palma, digamos que es una sardina bastante particular, porque hemos parado en muchas de las casas, lo hemos visto en la primera parada en Tajadre, pero aquí, en la calle Garachi, con esta gesta donde nos encontramos hoy, se está repartiendo comida para todos. Todo el mundo, sin compromiso de ninguna parte, pero date de cuenta que esto fue primitivo, o en un principio, antes estaba aquí la señora, aquí en esta calle de allá enfrente, que sin más ni más cuando llegamos con la sardina, porque lo que nos ofrecían era vino, una copa coñal que la tenía, en fin, y estas señores ponen una mesita en el medio de la pista y ponen unos huevos duros, no sé qué, es decir algo que comer, y ahí nació esa iniciativa que después ha habido unos años de abundancia increíbles. Lo que lo hacemos es para divertirnos todos, todo el que quiera venir gustosamente, no sé si me comprendes, que disfruten, que vivan, y que vivamos. Y que vivamos, claro que sí. Oye Manolo, te digo, muchísimas gracias de verdad por atender esta llamada a DPS Televisión y sobre todo, gracias por contarnos esta bonita historia y que ojalá esta sardina, como tú decías, se siga manteniendo en nuestra historia. Que perdure siempre, ¿verdad? Que perdure siempre. Claro que sí, y además, después de la pandemia y de lo que hemos pasado, pues agradecemos mucho que estés aquí esta noche y que ojalá sigamos con muchos años más con larga vida esta sardina. Esa es mi mayor ilusión y mi mejor deseo. Un librito de rezados en especial para la ocasión. Mira, si lo quieres por dentro también, para que se vea. Claro que sí, por supuesto, aquí está uno, vamos a verlo aquí, ahí está, muchas gracias. ¿Por qué no? Al revés, yo quiero que se divulgue nuestro patrimonio. Claro. ¿Me entiendes? El patrimonio tan importante que tenemos. Pues sí, es que no quiero que quede el anonimato. Y estos chicos que están hoy al frente de todo esto con una gracia, con un orden, con un respeto, con educación, los admiro. Los admiro porque tengan esa necesidad, porque la juventud va desapareciendo. Claro, va desapareciendo y entonces menos mal que tenemos aquí a la cantera que ojalá sean los futuros cargadores de la próxima sardina. Y tanto. Muchísimas gracias por atendernos a DPS Televisión y a seguir con esta tradición. Y a todos los jóvenes, por supuesto, a los que no habéis podido estar aquí, a los que nos están viendo desde casa, por favor, muchísimas gracias por estar ahí y a seguir viviendo esta tradición. Gracias. El espinazo de la sardina. Amén. El espinazo de la sardina. Queridos hermanos y hermanas, quizás los canse con mi forma de expresar las cosas, pero debemos de comprender que estamos todos reunidos disfrutando de lo bueno y lo no tan bueno. Ahora bien, tenemos que también decirle algo a nuestra hermana sardina, que debido a ella estamos aquí todos reunidos, si no nos tuviera. Por eso les digo, debemos de sentirnos todos unidos como una verdadera familia que es indisoluble y perdurará para siempre entre todos nosotros. y en generaciones venideras. Por eso, queridos hermanos, hoy es un día especial para todos nosotros, especialmente para mí, por tener la ocasión de expresar lo grande que es nuestra hermana sardina, que con su bondad infinita logra evaporar nuestros rencores que tenemos muchos, nuestras envidias, nuestras frustraciones. Y nos invita a disfrutar de este hermoso día, que bueno lo tenemos. a todos, todas nuestras parroquias y a las demás parroquias de otros barrios y de otros pueblos, que se unen a nuestra humilde compañía para disfrutar de esta paz. todos juntos, sí, queridos hermanos, porque esto no sucede en ninguna otra parte del mundo, ni en otro lugar, y todo esto gracias a nuestra hermana sardina. y venerable hermana, que con su bondad logra este gran milagro, por lo que desde este aquí les animo a seguir su ejemplo y no abandonarla nunca, y poder disfrutar de sus grandes compañías de todos y de todas, como una gran familia, implorando la paz para ella y para todos nosotros. ¡Amén! 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 ¡Me vuelto! ¡Me vuelto! ¡Señor! ¡Que conserve la memoria! ¡Gracias hermano, y que tú no pierdas la tuya! Pues nos vamos a destino, la tercera parada. Claro, claro. ¡Cómo lo veo! Y seguimos aquí en el entierro de la Sardina de los Galguitos 2023. Tercera parada ya que hacemos en esta casa tan maravillosa a través de la cual vamos a degustar productos locales. Y sobre todo lo más importante, seguir disfrutando de esta fiesta, tradición única en Canarias, de servir comida en este municipio de San Andrés de Sauces, más concretamente la zona de los Galguitos. Les esperamos con más comida y con más espectacular e ilusión. Como venimos a la luz, estamos un poco recobrando fuerzas ahí para cuando lleguemos a la plaza, pues, seguir, seguir. ¿Usted, papa, cómo se encuentra? Yo me encuentro perfectamente. Muy bien, muy bien. Un regocijo increíble. El barrio de los Galguitos ha colaborado muchísimo y yo eso lo llevo como dentro, dentro, dentro de mi alma. En los carnavales es mi fiesta perfecta. Y yo, para mí, yo ver una sonrisa en otra persona, a lo mejor mucha gente me llamará o me dirá, me calificará como payaso, pero yo soy feliz si tú eres feliz. Por supuesto. No es porque me haya puesto la indumentaria de papa, pero mi lema es, soy feliz si tú lo eres. Sí. Y bien, estamos reunidos aquí con unos amigos, tomando un poco de ejemplo del amigo este, Manolo, que tiene, y se sabe, el repertorio que tiene para todas las sardinas, como historiador. Yo lo califico siempre, digo, Manolo Espresión, historiador, y que tiene muchos datos, es historiador. Se ha preocupado por recupilar datos de muy atrás, hasta del 1500, no sé cuánto, ha comentado el que tiene, de fuentes, de pajeros, de esto, de lo otro. Y en esto que estamos hablando, pues no enrolla me mucho, porque no he tomado mucho, porque es que no me dejan tomar, pues es que el pontífice debe tomar el vino dulce y nada más. Entonces, no me voy a enrollar mucho, espero felicitar a toda la gente localista por la colaboración que han tenido con las comidas, que ya vamos quedando menos, como que dice, camino de la extinción. Pero bien, bien, de momento, bien. Cuéntanos, ¿cómo ves a la cantera? La cantera la veo del 10, muy bien. De hecho, ahora tengo un sobrino, diríamos, político. Yo me desvivo por la sardina aquí de Los Galguitos y por mi barrio, porque siempre he luchado. Más he luchado con, no iba a decirlo, pero lo había comentado, una leucemia tan fuerte que tuve, que estuve más para allá que para acá, y ahora estoy aquí y quiero vivirlo a tope. Entonces, claro, uno tiene ya sus años, pero siempre tuve dos chicas, dos hijas, ellas no se, estamos vinculadas con el tema de hacer la sardina y tal, y ahora me llegó este ángel, diríamos un sobrino político, hijo, hijo de la pareja de mi hermano, y creo que este va a ser mi sustituto. Ojalá. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Pues fenomenal, disfrutando un montonazo, y más con esta especie de familia, por así decirlo, que se pasa súper bien la sardina. Sí, y comiendo en familia a todos. Y una cosa, ¿tu nombre es? Pablo. Pablo, es verdad, es tu sobrino. ¿Tú eres el sobrino? Sí, el sobrino. Vale, el sobrino. Pues que la sardina se siga viviendo en familia. Claro que sí. Y este, en el futuro, será mi sucio solo. El próximo papa. El próximo papa. El próximo papa. Oh, qué ilusión. Qué bonito, qué bonito. Daros un abrazo, por favor. Va a ser así. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo esta sardina? La sardina, la verdad, que es bastante bien. El aforo de las personas ha sido, ¿sabes? No esperaba que fuera tan lleno como se ve. No puede ver y disfrutar ahí la gente. Le gustó, o le está gustando, mejor dicho. Y esperemos que siga así, para no perder la tradición. Y este año, pues mira, tenemos aquí Moraguillo, hemos crecido, renovamos la plantilla. Y esperamos que invitamos, pues, siguientes sardinas al Quilogalquín. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Cardenal. Y además, que llevas aquí varios años ejerciendo esta función. Y además, en este caso, ¿sois familia como la anterior? Sí, él es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. Oh, qué ilusión. Pues bueno, ¿qué estás haciendo de Moraguillo en esta ocasión? ¿Cómo estás viviendo esta sardina 2023? Bastante bien, fue un poco inesperado el ser de Moraguillo aquí, pero oye, mira, es una ocasión para conocer gente nueva, es el ser de Moraguillo después de tanto tiempo. Y yo no sé, está bien como tradición, pasa que la tradición está bastante bonita y se disfruta bastante. Pues sí, pues ¿te llamas? Rafael. Rafael, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Señoras y señores, aquí seguimos en la sardina de los Galguitos 2023. Ya estamos, después de haber salido desde la Desetajadre, ya estamos aquí en plena plaza, casi llegando y ya queda muy poquito para que la sardina, la sardina tanto infantil como en este caso la sardina adulta, también sean incineradas aquí. Así que, señoras y señores, ya nos queda muy poquito para finalizar este evento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, tenemos que leer un poema que alguien vecino de este barrio ha querido hacerle a la sardina, ¿vale? Entonces vamos a leer el poema antes de continuar con la fiesta que yo creo que como todos los años ha sido un éxito y más después de esta reanudación de dos años. El cáliz, el cáliz del cura, ahí está, sí señor, ahí, en el atrio. Bueno, vamos con eso que dice así. Llegó el invierno con el don carnal en la isla de La Palma, carnaval singular. Tenemos los indianos, fiesta tradicional, la sardina de los sauces de interés regional. Pero la nuestra, presume de antigüedad, fue en España la primera, se lo puedo demostrar. En 1929, un profesor madrileño aquí vino a recalar. Con la talega y sombrero se solía disfrazar. Pero si la puerta no abrías, con motivo de algarabía, una sardina dejaba sin dudar. Ese fue el comienzo de una fiesta sin igual. Con orgullo galguitero, hoy les vengo a recordar. Que pueden ser más grandes, más bonitas quizás, pero la nuestra es mi gente, de mi barrio y de entidad. Fue en el 36, con la guerra nacional, se dejó de celebrar. Pero un grupo de vecinos recordaban sin parar, como eran esas fiestas de lo más tradicional. Que en el 99, se volvió a rescatar, va sonando la charanga, cargadores al paso van. Pero cuando cambia el ritmo, todos bailan por igual. Ya está aquí la comitiva, nuestro Papa Sardinal. Con su rezo peculiar, damos fuego a la sardina, la más vieja del lugar. Tras un duro golpe por la pandemia mundial, nos quedamos sin sardina, por dos años nada más. Dejamos atrás las penas, hoy les puedo asegurar. Coge una talega, una careta o antifaz. Y hoy es día de júbilo y vamos a celebrar. Que salimos a la calle, hoy es una realidad. Cuidaremos nuestra fiesta, porque lo que vienen detrás, los niños ya son hombres. Yo les quiero recordar, gracias a aquellos vecinos que quisieron rescatar, las fiestas que hoy cuidan los más jóvenes del lugar. Haciendo un barrio unido, por nuestra seña de carnaval. ¡Viva la Sardina de los Valditos! ¡Viva la Sardina de los Valditos! ¡Buenas sera, barrio de los Valditos! ¡Buenas sera! ¡Buenas sera, quiere decirle! ¡No subiste a la seta, señor! ¡Hora es noche! Hicieron llorar hasta el pontífice. La verdad que emocionante la cosa. Eso que decían que la rescatamos, el pontífice fue uno de ellos. Un día de... Ponemos cinco mil pesetas cada una en el barrio Macario. Y la rescatamos. ¡Pues venga! Yo no las tenía, pues me las prestaba. Y la hicimos en casa de Los Largos allá abajo. El que yo subo uno de ellos, ¿no? No nos cabía dentro del garaje y le pusimos un plástico porque el rabo no quedaba por fuera. Y la hicimos y... Y vencimos con cartones y como decía Fidel Largo, con jadarmientos de viña y como se hacía antes. Y claro, ahora va a tener un día avanzado, ahora está la goma eva y está aquello y lo otro. Pero el corazón sigue metido ahí. De hecho yo hice una... Unasquela, pero que está por ahí en internet, no sé dónde, pero hace años, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar. El pontífice vino aquí en agradecimiento a este barrio tan hermoso de Los Galguitos. ¡Galguitos! ¡Arriba! No vamos a decirle... Arriba, arriba no. Arriba estamos ya. Muy bien. Bueno, y ahora les voy a pasar, que para eso les estoy pagando, a mis súbditos, el cardenal, el señor cardenal, el señor obispo y demás familiares. Y aquí hay uno abanándome, creo que le mandó marihuana adentro, pero bueno, tiene 12 años, Pablito. Que creo que ese va a ser el sucesor de San Tifo. Yo también te quiero, te pedo. Bueno, los queremos a todos. Ahora el padre Manolo les va a decir un sermón. Cuando vean que se está pasando un poco, pisan al otro y me pican de ojos. Yo no veo nada. Bueno, buenas noches. Felicidades a todos. Buenas noches, queridos hermanos. Después de reflexionar un poco de las palabras de nuestro padre Pontísico, no quisiera molestarlo, sino simplemente destacar y agradecer su compañía y a la misma vez decir un poco sobre lo que le debemos de agradecer a nuestra sardina y a su pequeña sardina, a su cría. Porque la verdad es que hermanos y hermanas, aquí me han rogado, me han pedido que divulgue, que exprese un poco lo que ha sido la vida tan accidentada de nuestra hermana sardina. Quiero decirles que ella con su bondad infinita siempre se ha prestado a que desgarremos sin piedad sus vías respiratorias. Quiero decir, para entendernos mejor, sus agallas, sus ranquias y demás órganos vitales, como también se ha prestado a que con objetos punzantes desgarremos sin piedad su vestido de múltiples colores, tupidos de perlas tan relucientes que dañan con su esplendor nuestras pupilas que no merecen gozar de tanta belleza sin igual. Lo comprobarán en el comercio de enfrente que las están desgarrando. Sí, queridos hermanos, su vestido de perla que nosotros tan vulgarmente llamamos escamas y no contento con eso, las terminamos por arrojarla a esas brasas candentes retinantes, razas, para luego devorarlas a dentelladas, furibundas, como lobos hambrientos, porque se demuestra que lo hacemos así. Y así satisfacer nuestra inagocable voracidad. ¡Qué crueles somos, hermanos! ¡Qué malvados! ¡Qué aborrecibles! ¡Qué malvados! Y por eso os pido que reflexionéis, y yo también, y miremosla con ojos de misericordia y de piedad. Mantengamos su inmaculada imagen como mismo brotó de las entrañas de su santa madre. Por eso, llevémosla a su panteón, para que descanse en paz. Amén. ¡Viva la caridad de los alguitos! ¡Viva! ¡Brazos arriba, chicos! ¡Una bulla para DPS Televisión! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.